El tema con la salsa y el vallenato es cierta xenofobia, porque yo creo que obviamente Barranquilla lo sigue siendo, es una ciudad salsera, pero yo creo que en una época donde hubo un fluido de personas fuera de Barranquilla de otras regiones y muchos que les gustaba el vallenato, era una manera, a veces cuando tu identidad está en duda, tienes que bajarle la caña a otras personas, a esa tentación y yo creo que muchos de aquí cayeron en eso. Ahora Barranquilla no es tan salsera como antes, la pregunta es, ¿por qué tiene que ser el uno o el otro? ¿No tiene sentido? Porque hay que ser excluyente, a mí me gusta la ranchera. Te puede gustar la música americana, te puede gustar el vallenato, te puede gustar la salsa. A mí por ejemplo, honestamente a mí la champeta no me gusta, pero cero. Cero la champeta. No la he escuchado nunca. Oye, pero ya después de un auteo que quitó eso lo mismo. De pronto con unos tragos es como chévere. Yo estuve presente en un bus donde estaba un amigo que es bastante salsero, que no le gusta el vallenato, y tenía un amigo que le gustaba bastante el vallenato, que no le gustaba la salsa, entonces decía, ¿Pero qué vas a hablar si los salseros son egoístas? Ellos se toman el trago para ellos solos, en cambio nosotros los vallenateros repartimos el trago. ¡Trago! Por redes sociales, no sé si ustedes vieron la foto de Maduro cuando era conductor de bus. Supuestamente en los años 80, esta era la foto de Maduro cuando era conductor de bus. Ya lo tiene el productor. Eso salió en el portal que La Patilla es un portal allá de Venezuela. La Patilla. No, sí, se llama así, La Patilla. La Patilla y el Bocón en el Perú. Ahí está. Nunca hemos sabido cuáles fueron los grados. Supuestamente este es Maduro manejando el bus que muestra ahí en la imagen. En los años 80. Se ve igual. No, se ve más joven. No, digo que en esa época también estaba, no sé, se veía viejo. Si era un buen conductor como presidente seguro tenía ese bus acabado. Yo no tenía que ver una foto para creer que Maduro era conductor de bus y eso no es nada en contra de los conductores de bus, pero él mantiene cara de conductor de bus. ¿Qué se conoce de Maduro en cuestiones de su grado, de su preparación? Se conoce muy poco. Además, la manera como se expresa, la manera como analiza, te hace pensar que esta persona no fue educada de la mejor manera. Lo que pasa es que Maduro acompañó mucho a Chávez, como era el canciller prácticamente, el gobierno chavista. Y de una u otra forma era muy tímido. Ustedes se acuerden, era un grandote ahí, parecía un guardaespaldas que no, digamos, no reflejaba ninguna simpatía ni liderazgo. Pero bueno, el cáncer de Chávez lo llevó a esa situación y ahí dicen que el poder tras el poder, yo creo que no es que digan, sino que es así, Diosdado Cabello. Así es. Era un hombre sin carisma, es un hombre sin carisma. Total, pero él es la gran estrella. Bueno, cuando alguien no tiene carisma a veces tiene que depender de esas reacciones emocionales para... O sea, él es el Vinny Vanilli de Venezuela. Si se acuerdan de Vinny Vanilli. Oye, pero te voy a decir, ahí hay una lección. Ahí se puede sacar algo de la situación Maduro, que ser Lambón a veces funciona. Un debate interesante que se ha hecho a través de la prensa, a través de dos continentes diferentes, es el que se armó entre Zlatan Ibrahimovic y LeBron James. No sé si han visto esto. Zlatan empezó a decir que LeBron James... Bueno, él estaba hablando... No recuerdo a quién le estaba dando la entrevista. Pero él estaba diciendo básicamente que no le gustan atletas como LeBron James que se meten a la política. Dice que el atleta debe concentrarse en el deporte y los políticos en la política. El ejemplo que dio LeBron James cuando le contestó a Zlatan es que... Bueno, realmente LeBron James en la política, política, él no es político. Se ha enfocado más que todo en la parte racial y su comunidad, donde él creció. Ahora, eso es imposible ignorar la política si estás hablando de problemas a nivel de sistema. Pero él no es alguien y tú no lo ves saliendo con un candidato. ¿Verdad? En un evento político. Creo que fue exagerado lo que dijo Zlatan. Pero LeBron dijo... Oye, qué irónico. Porque Zlatan hace años atrás dijo... Habló del racismo que él experimentó en Suecia. ¿De dónde es Zlatan? Porque Zlatan, aunque es sueco, tiene raíces rusas. O serba, no sé. Entonces, Ibrahimovic dice... A mí no me aman en Suecia, aunque yo sea el mejor jugador de este país en toda la historia. No me aman como jugador. O sea, debería tener más empatía. Debería tener más empatía, exacto. Hace unos días, estas hermanas dominicanas... Resulta que ellas fueron adoptadas. Y se las llevaron a vivir a Connecticut. Y resulta que después... Claro, familias distintas las adoptaron. Fueron separadas. Y resulta que una de ellas hizo una prueba de ADN. Y descubrió que su amiga y compañera de trabajo era su hermana. Cuando dijiste compañera, yo pensé que... No, no, no. Yo pensé que no trabajen. Ahí las tenemos. Imagínense esa locura. O sea, ellas son hermanas fraternales. No son idénticas. No son idénticas. No para nada. No, no. Pero tú sabes lo que es que tú conozcas a alguien, te lleves bien con ella y resulta que es tu hermana. ¿Qué tantos casos de esos en el mundo pueden suceder? Bueno, han sucedido. Bueno, la dominicana... O sea, tampoco es muy grande. Pero ella está en Connecticut. Ah, estaba en Connecticut. Sí. No sé en qué ciudad de Connecticut, pero es que Connecticut es bastante grandecito, ¿no? Bueno, no tanto. No tanto. Connecticut tiene algunas ciudades de... Hartford es grandecita. New Haven. Pero no son ciudades así... Como Malambo, más o menos. ¿Cómo era de fácil antes hacer un Mundial de Fútbol? Hoy día es totalmente complicado. Para un país tercermudista como Colombia es imposible. Y si Colombia tuvo la posibilidad en el 86... Claro. Dijo que no, ese fue México. Eso iba. Pero ¿sabes qué? Hasta cierto punto fue una decisión importante porque Colombia en esa época... No solo eso, sino que nuestra deuda externa no estaba tan alta como lo tenía México, como lo tenía Brasil, como lo tenía Argentina, por tanto... No, eso fue un verso que se inventó el gobierno. Yo recuerdo el día que salió Juan Harvey que dice, señoras y señores, por disposición del gobierno colombiano, el señor doctor Belisario Betancur ha decidido que el dinero de los estadios se va a destinar a infraestructura, a vías, a escuelas y hospitales, y todavía lo estamos esperando. Y a los bolsillos de algunos de nosotros. Le hago la pregunta, ¿el Colombia es el único país que ha declinado a ser un Mundial? Es el único, es el único, es el único, es que mira, yo lo decía era porque en el documental de PLD, tú viste cómo eran las bancas de los equipos, unas tablas, y estamos hablando de... Pero ya eso no es así. No, por eso digo, eso en esa época era fácil. Y ahora después de la pandemia, será todavía peor. Tienes que hacer ciudades para complacer a los señores de la FIFA, colocarles unas vías de primer nivel para evacuar los aeropuertos, directo a los hoteles, con viaductos, con seguridad... Ahora yo te digo, yo creo que hay países, hay muchos países que no, ni siquiera querrán tener un Mundial ahora mismo en su... Es que es complicada la cosa.